El Señor esté con vosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unas guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza, y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo. ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con qué? ¿Tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para ser testigo de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quiereis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían. Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo. Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo. A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato. No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quien le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas, y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una calla de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, Mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Edimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbrara a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hace unos días, esta semana, una amiga mía me escribía un correo electrónico y me contaba una cosa que la había inquietado. Estaba en su casa, había hecho un movimiento inesperado con prisas, y había derribado un antiguo crucifijo que tenía en la pared. Al caerse el crucifijo, el Cristo se había roto y había perdido los dos brazos. Y cuando recogió el Cristo del suelo, pues sintió la pena, no solo por lo valioso de la pérdida, sino también por tener a un Cristo roto entre sus manos y sentirse responsable. Y me preguntaba, me decía que había estado meditando sobre ello y que le parecía que aquello tenía algún significado, como si Cristo, ese Cristo que coge del suelo sin brazos, como si Cristo le quisiera decir algo. Y me decía que, meditando sobre ello, pues que quizá el Señor le estaba pidiendo que fuera ella los brazos de Jesús. Bueno, esto es verdad. Yo creo que el Señor nos necesita. El Señor, en cada día, porque cada día es Viernes Santo, porque cada día hay gente que está sufriendo, el Señor nos necesita. El Viernes Santo representa un gran silencio, el silencio de Dios. Y el Señor nos necesita para que nosotros seamos sus brazos, para que nosotros seamos su palabra, su ternura, su milagro, para que nosotros, en su nombre, enjuguemos las lágrimas, llenemos los estómagos, acompañemos al solitario, defendamos los derechos de los que están siendo oprimidos. Tenemos que ser los brazos de Jesús. Esto es la primera lección y esta señora había llegado a esta conclusión. Pero yo le escribí a continuación otra cosa. Le dije esto, sin duda esto es así. Pero hay algo todavía más profundo. Mirad, el Viernes Santo representa ese silencio de Dios, pero no sólo que Dios no puede ayudar al otro, sino que Dios no te puede ayudar a ti. ¿Cómo es posible? Si nosotros confesamos que Dios es el Todopoderoso y que es amor, ¿cómo es posible que no te pueda ayudar a ti? Oiga, si no es el Todopoderoso, lo entiendo. Si no es amor, lo entiendo. Pero no puedo entender que siendo el Todopoderoso y siendo amor, no me puede ayudar a mí. No sé si habéis visto hoy, yo he visto solamente un momento porque es lo que han dado en las noticias, esta entrevista que le han hecho al Papa en la televisión italiana con preguntas. Bueno, yo he visto sólo eso, ese flash que han sacado en las noticias. Parece ser que lo van a pasar, no sé si esta noche o mañana en la televisión española. Bueno, pero lo que he visto es que las preguntas eran siempre las mismas. Una mamá con su hijo que está en una especie de coma, ¿verdad? Una niña que escribe desde Japón, una señora que estaba en la plaza de San Pedro y le decía, no, las preguntas siempre son las mismas. ¿Por qué, si eres el Todopoderoso y eres amor, ¿por qué no me ayudas? Si no te estoy pidiendo caprichos, si lo que te pido es necesario, ¿por qué no me ayudas? Es como si Dios no tuviera brazos. Es como si Dios quisiera y te dijera, no puedo, no lo entiendo, ¿cómo no vas a poder? Es que no quieres. No puedo, no puedo. Repito, sí, tengo que ser yo los brazos de Dios para ayudar a otro, pero, ¿y quién me ayuda a mí? Hay un momento en la relación con Dios y sé que esto a lo mejor es difícil de entender lo que voy a decir, ¿no? Pero hay un momento, hay que entender lo que voy a decir de una forma simbólica, ¿eh? Pero hay un momento en que tienes que perdonarle a Dios. ¿Cómo vas a perdonar a Dios? Dios no tiene nada de qué ser perdonado. Bueno, pues hay un momento en que tienes que perdonar a Dios. ¿El qué? Pues el que no te ayude. Tienes que decirle a Dios, mira, no te entiendo, pero te quiero como eres y te acepto. Es decir, en cierta forma, simbólicamente hablando, te perdono. Te quiero sin brazos. Te quiero sin que seas el Todopoderoso. Te quiero como eres. No me puedes ayudar. Repito, es un misterio. ¿Por qué no me puedes ayudar? No lo entiendo. No me puedes ayudar. Te quiero. Te quiero. Aunque no me puedas ayudar, te quiero. Aunque no me ayudes, te quiero. Y ese te quiero significa, repito, te quiero como eres. Te acepto como eres. Esto es el amor puro, ¿no? Porque cualquier otra cosa, siempre hay un punto de interés. Este es el amor puro, ¿no? El amor de San Juan de Ávila, cuando escribía, que después seguramente sobre eso que él escribía se hizo el famoso soneto, que supuestamente es anónimo, pero que probablemente estuvo inspirado en él, el de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Aunque no hubiera cielo, yo te amará. Señor, estás sin brazos. Es viernes santo. Estás sin brazos. Es decir, no me puedes ayudar. Y no lo entiendo. Mi fe se tambalea. Mi fe en tu poder o mi fe en tu amor o mi fe en las dos cosas se tambalea. No lo entiendo, no te entiendo, pero te quiero. Te quiero sin brazos. Te quiero sin poder. Te quiero débil. Te quiero indefenso. Te quiero. No solamente quiero ser yo tus brazos para otro, sino que es que aunque no haya brazos para mí, yo te quiero. Y es ese día hoy. Mañana estaremos en otra cosa, ¿no? Ayer, jueves santo, estábamos en otra cosa y mañana estaremos en otra cosa, ¿no? Mañana estaremos ya en la Pascua, en el triunfo, ¿no? Pero hoy es el día de decirle a Jesús esto. Imagínate esta boda real que va a tener lugar en Inglaterra dentro de unos días, ¿no? Imagínate que cuando el príncipe se conoce con la muchacha, imagínate que no supiera ella que él era el príncipe heredero del trono de Inglaterra, ¿vale? Y que pensara que era un camarero de un McDonald's, ¿no? Y que ella dice yo te quiero a ti, camarero del McDonald's. Y después resulta que es el príncipe, heredero, ¿no? Oye, bueno, pues hoy es un día para decirle a Jesús yo te quiero a ti así como eres, sin brazos, sin brazos, pobre, sin milagros, sin poder hacer negocio nunca, sin que nunca me ayudes. Te quiero a ti y te quiero a ti como eres. Porque ¿qué es lo que me hace quererte a ti? ¿Que eres rico? ¿Que me vas a solucionar los problemas? Lo que me hace quererte a ti es que tú me has querido a mí. Tú has subido a la cruz por mí. Tu sangre es el mejor regalo. Es el mejor milagro. Y todo lo demás que necesito, que te imploro, todo lo demás, si no está, no mengua mi amor por ti. Hoy es este día, queridos amigos. Hoy es el día para estar al pie de la cruz y decirle al Cristo roto no solo toma mis brazos sino te quiero sin brazos. Te quiero como tú eres. Aunque nunca me pudieras ayudar, cosa que no es verdad, pero aunque nunca me pudieras ayudar, yo voy a estar a tu lado. Aunque nunca sacase ningún beneficio más, yo voy a estar a tu lado porque ya he sacado el principal beneficio tu amor es el gran regalo de mi vida. Que Cristo pueda contar no solo con nuestros brazos sino que pueda contar con nuestro corazón cuando Él está sin brazos. De pie, por favor.